El territorio de Canadá está conformado por grandes extensiones de naturaleza. Lagos, bosques, cuentan con muchos recursos naturales, lo cual hace que se formen grandes leyendas como la de los Ocolar, la de los Ocitos. Cuenta la leyenda que la mamá Osa, al ir a buscar la comida para su osito, es atacada y asesinada por un lobo de presencia de su cría, quien queda solo en el mundo. Durante el día se consola jugando, pero al llegar la noche, los ruidos de los lobos apetorizan. Al darse cuenta a la luna de esto, cada noche se abre paso entre las nubes para alumbrar su camino o su sueño, mostrándole también a la Osa Mayor desde donde su madre lo protege. El losito pensaba que era una gran pelota de luz con la que podía jugar. El losito pensaba que era una gran pelota de luz con la que podía jugar. El losito pensaba que era una gran pelota de luz con la educación, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!